Cómo cantar en las olillas con un nudo en la garganta Ay, con un nudo Con un nudo en la garganta Por mis hermanos queridos de la Isla de la Palma Por mis hermanos queridos de la Isla de la Palma Vaya mi apoyo y cariño Con un canto de esperanza Si se va a la mar, tendrá la bonanza Un volcán no puede quemar la esperanza Por la Isla de la Palma Hoy lloramos sin consuelo Todos sentimos el duelo En lo más hondo del alma Un volcán con triste calma Sin piedad y con fiereza Toda la vida y belleza Bajo la lava sepulta A ver si pronto se oculta Y alivia tanta tristeza A la isla bonita Bonita de mis amores No la ven, si el cuerpo ni te veas de flores Por más que venga un volcán Arrebatarte la calma La calma Arrebatarte la calma Mi corazón va contigo Querida hermana la palma Mi corazón va contigo Querida hermana la palma Por más que venga un volcán Por más que venga un volcán Arrebatarte la calma Un volcán no puede quemar la esperanza Un volcán no puede quemar la esperanza Un volcán no puede quemar la esperanza Ocho islas juntas en un corazón Un volcán no puede quemar la esperanza 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 Un volcán no puede quemar la esperanza